...de los próximos capítulos, el día de hoy se publica un supuesto rompimiento de Anaí con el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, por supuesto nada que ellos hayan confirmado, pero está esto en la portada de la revista TV Notas, pues habrá que esperar a que Anaí se manifieste de forma oficial porque ya nos metimos la lupita a su Twitter y no hay nada. No, el último es el 17 de octubre y previo a ese hay uno donde dice que ama mucho a su novio, el gobernador y demás, no ha dicho nada todavía. Así que bueno, esperemos. ¿Cuándo fue la última vez que se les vio juntos? Hace muy poquito, hace muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero a él lo vimos en... Bueno, las fiestas patrias estuvieron juntos, que es realmente hace muy poco tiempo. En la fiesta de televisión en Teca, ¿de acuerdo? Está bien, ah, pues tú lo sacabas de entrevistar. Y él declaró que bueno, la boda no era este año, pero pues quién sabe, ¿no? Aparte, no sé, ahí en la revista manejan que tres causas fue que terminaron. Una, la familia de Anaí que no la dejaba, dos... Ay, 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 a ver, ¿cómo, cómo? Ajá, que la familia de Anaí no dejaban ahí que... Cuando yo ya vi, porque ya vivían juntos en esta información que supuestamente es una de las mejores amigas de Anaí que... Ajá, ¿pero no la dejaban qué? ¿Vivir con él? ¿Vivir con él? Ay, por Dios, o sea, de veras. ¿Vivir con él? Pero eso me suena verdaderamente ridículo. Por cierto, les digo que dicen por ahí que quienes tienen problemas, que no me consta, por supuesto, yo les digo que lo oí como rumbo en una reunión de las que a veces voy, por ahí lo oí y no me lo dijeron. Es que tenían problemas Jorge D'Alessio y Marichelo, me parece, pero no sé, o sea, no te lo podría afirmar. Uf, yo lo vi en lo de Vaselina, llegó con la hija de Marichelo, con la grandecita, pero sin Marichelo. Nada más lo acoto. Lo acoto a tu comentario. ¿Quién sabe? Habrá que investigar. Pero a ver, entonces... Llegó Marichelo con él. Ah, mija, pero en lo de Vaselina llegó con su hijita mayor. Y la segunda causa era también que él tenía como mucho tiempo, pero con otras personas, y no con ella, y la tercera era porque él había sido infiel con una persona de la política. ¿Qué clase de amiga puede ser que da este tipo de declaraciones absurdas, sin cara, anónimas? Sí, es ridículo. O sea, de verdad, yo ya no, desde el momento que dice, no le daban permiso a Anaí, ya no se la cree. O sea, una chava que viajó por todo el mundo con RBDX, por Dios, ¿se le vas a dar permiso de qué? Totalmente de acuerdo. Una pausa, estamos de regreso en Fórmula Espectacular.